...cuando partió el centro. Tiene buena altura independiente. A Cebido, Milito, salía a marcarlo Beloc. Con la pelota otra vez ahora, se viene Racing, el cambio de frente. Es bueno para Centurión, que está habilitado, sí está habilitado. Se viene Centurión, en el mano a mano con Drupi Gómez, ganó Centurión. Se viene Centurión, la media contra el área. Esto vale, 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 vale. Cántalo, 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 Milito, cántalo, cántalo, cántalo. ¡Gol! 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 ¡De la Academia! Sí, de Racing Club de Avellaneda. Miren justo quién la metió. Es amonestado ahora por su festejo. Diego, Diego Milito, otra vez jugando el Clásico. Diego Milito dice que Racing le está ganando. A Independiente, por 1 a 0. En la primera intervención ofensiva de Centurión, lo limpió a Drupi Gómez y lo asistió de esta manera Milito. Partió habilitado, sale tarde el defensor. Y Milito definió, gana Racing 1 a 0. Ya había tenido un par de estocadas a fondo, pero sin precisión. Lo habíamos dicho. Se quedó Centurión, le va a pegar un zurdo. Ojo con Tula, dijo el Conejo. Y en el centro de Mancuello. ¡Gol! ¡Gol Escudero! ¡Gol! ¡Gol! De Independiente lo grita Penko. Ahora aparece entonado el rojo. Este es el goleador Penko que fue amonestado. Al igual que Milito en la Academia. Drupi para el Rolfi, lo tira, lo tira, lo tira. ¡Qué buen centro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Mancuello! ¡Gol! 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 ¿De quién? ¡De Independiente! ¿Quién lo hizo? ¡Sí, lo hiciste vos! ¡Sí, lo hizo Mancuello! En un ratito, solo en un ratito, lo da vuelta Independiente ahora Mancuello. Mis amigos, el clásico de Avellaneda hasta el momento es para Independiente.